Diversas comunidades del país están trabajando en la elaboración del buen manejo de los huertos familiares y el rol fundamental que juegan los alimentos en la seguridad alimentaria y cómo aprovechar el invierno para obtener buenos resultados. Si vuelve a dar buen manejo y tener experiencia en la producción con los huertos familiares, lógicamente va a tener una buena rentabilidad. Ahora, la situación ahorita está propicia con las humedades, con las lluvias que han caído, pues arriba de los 45 milímetros, creo que menos. Entonces, lo que son algunos promotores que tenemos en los territorios, en las comunidades, ellos miden la humedad relativa para poder sembrar los huertos familiares establecidos, porque hay un mejor control, porque entre menos áreas vos sembras de hortaliza, lógicamente tener accesibilidad positiva. Y lógicamente, pues si vos haces un calendario de productividad, entonces lógicamente cuando no existan productos en el mercado y vos tenés capacidad para producir, lógicamente pues lo podés vender a un precio bien accesible y ahí garantizar por lo menos la sostenibilidad de los medios de vida familiar. Agregó que las semillas que se siembran van en dependencia de la zona y la región que es adecuada para los tipos de suelo. Dependiendo de la zona y la región, ellos mismos seleccionan las semillas que es adecuada para sembrarse en ese tipo de suelo, porque todos los suelos de Nicaragua son diferentes, del Pacífico, Centro Norte y ya no digamos el del Atlántico. Entonces, la semilla se selecciona adecuadamente al tipo de suelo donde se vaya a sembrar. El objetivo de eso es rescatar y rescatar la semilla criolla y hemos ido poco a poco, pues o sea, es un periodo a largo plazo, pero ya la estamos implementando, pues ya tenemos alrededor de 15, 20, 30 años. Noticias 12, Darlene Tellez.